¡Suscríbete al canal! Hoy día el sol se despertó y se alegró con esos rayos calientes como un creáculo de triunfo, porque eso, somos los tiqueños, triunfadores con fe, y eso es lo que vamos a hacer para enfrentar este reto de 2010-2019, cuando llevemos la lucha, que se llena a partir de la república. ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano Iqueño, Lucho Castañeda Horacio, hoy te extiende la mano y te pide tu apoyo, tu confianza, pero sobre todo la solidaridad que en cada Iqueño y en cada Solidario demostramos día a día. Te pedimos, hermano Solidario, que te unas a esta gran cruzada, devolverle la fe a todos los cubanos. Lo que Lucho Castañeda Horacio hizo en el Seguro Social, lo que Lucho Castañeda Horacio lo hace la Municipalidad de Lima. A partir de abril del 2011, todo el pueblo peruano le pedirá que lo haga por el Congreso. Ica necesita compromiso, Ica necesita de un hombre de compromiso, de trabajo, pero sobre todo de obras. Ica, Ica necesita agua, Ica necesita reconstrucción, soy, soy, soy. Y ahora, en el externo que se sienta, vamos y tenemos, vamos a agradecerles a todos nuestros hermanos y dueños, de solidaridad nacional y Lucho Castañeda Horacio será el hombre de trabajo que devolverá a Ica esa fe perdida, esa fe que fue dañada al momento de reconstruirla. Y hoy día, hermano Iqueño, decimos que nuestros hermanos solidarios, junto con Lucho Castañeda Horacio, empezaron a devolverle la fe. Tenemos un hermano de trabajo, que ha hecho de los parques zonales, abandonados por otras administraciones, el lugar, los cruz, de la gente más pobre. Un hombre que acompaña a Lucho Castañeda Horacio en sus sueños, en esos ideales de devolverle la fe a la gente. Me refiero, de Roque, mejor que todo. Hoy convoco a San Joaquín, a Pisco, a Nazca, a Palpa, hoy a Chincha. Hoy convoco a Lina para acompañar a Lino Castaneda y a Nazio al Grupo 17, Lucho Castaneda, Solidaridad Nacional y los Ikeños están conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tener bastante la recepción del pueblo de Ika, en apoyar al presidente Luis Castañeda López. Justamente nos acompañó Marco Parra, el doctor Marco Parra, que es el secretario general del Partido Solidaridad Nacional, el doctor Walter Menchola, que es congresista de la República por Solidaridad Nacional. Nos acompañó dos mujeres líderes que trabajan al lado del doctor Luis Castañeda López, como era licenciada Edith Matías y la doctora Patricia Juárez. También nos ha acompañado dirigentes nacionales que han dado realce a esto, se han convencido de que Ika verdaderamente quiere un cambio. Quiere también con esto devolverle, en todo caso, hacer un apoyo a un presidente que está haciendo obras. Y considero que se ha ganado su nivel, su prestigio, y el pueblo de Ika creo que esta oportunidad tiene que apoyarlo. Bueno, muy contento. Yo creo que el festejo ha sido muy grande, ha sido toda una fiesta democrática de participación total. Hemos tenido amigos de Chincha, Pisco, Nazca, Palpa, que han venido a visitarnos, pero especialmente en nuestros distritos. Tenemos gente de la expansión urbana, de Salas, Luchito Murguía. Ahora, usted es un gran líder, toda su gente ha venido a acompañarlo, se ha venido gente de Los Molinos, Pajaritos Fuentes, con toda su gente caminando. Juano Vargas, con su danza, con toda su gente. Cómo se ha desplazado la tinguiña. Muchas gracias por todo. Muy contento, llegó al promedio que queríamos porque no hemos hecho una invitación muy extensa, solo a los amigos, a la familia solidaria. Más o menos tenemos unas 5.000 personas, 5.500 personas aproximadamente que nos hemos reunido y muy contentos. Esa es nuestra gran familia e invitamos a todos a integrarla para que crezca esta familia. Finalmente, ingeniero, han habido algunos golpes bajos periodísticos. ¿Cuál sería su recomendación por relación a este tema? Bueno, los golpes bajos generalmente son de personas que tienen problemas psicológicos o tienen alguna amargura adentro. Pero no se preocupen, la Casa de Solidaridad Nacional es muy grande y están abiertas para todos ellos. Bienvenidos.